Bueno, el mantenimiento preventivo consiste en la limpieza física interna y externa del equipo de cómputo. En este primer paso nos disponemos a conectar la CPU o unidad central del computador. Una de ellas conectadas a la unidad central, la subimos a la mesa donde procederemos con su destape. Bien, aquí tenemos los implementos que vamos a utilizar para destapar la unidad, que son un pincel, una brocha y un destornillador de estría. En primer lugar, utilizamos el destornillador de estría para destapar la CPU. Colocamos los tornillos y los colocamos en una parte que no se pueda confundir. Procedemos a destaparla, que no es muy difícil destaparla. Luego, como hablamos de la parte externa, vemos que tiene polvo y esto lo quitamos con la brocha. Limpiamos todo lo que pretende destaparla. Colocamos la parte, luego procedemos con los elementos que viven dentro de la pincelada. Como una forma que podamos limpiarla. Bueno, una vez finalizada la conexión de las correas de datos y los cables de alimentación, finalizamos con la limpieza del chasis para proceder con la finalización del mantenimiento preventivo. Y por último, que le colocamos la tapa a la CPU. La usamos muy bien con los tornillos. Y el destornillador de estría. Bueno, aquí ha concluido el mantenimiento preventivo de la CPU o computador. Y cinco horas dependiendo de la velocidad del equipo. En estos momentos, a este equipo se le debe hacer un mantenimiento correctivo debido a que lo estoy encendiendo y el equipo no nos da señal. Entonces verificamos para ver si es la memoria que está sucia o está floja. Vamos a abrir la unidad central de procesamiento o CPU de nuestro equipo para verificar cuál es el problema que tiene. Vemos que todos los componentes de nuestra CPU se encuentran muy limpios debido al mantenimiento preventivo que se le realizó. Todo está en buen estado. Procedemos a retirar la memoria RAM para hacerle una pequeña limpieza para verificar si este es el problema que tenemos. Recomendamos un borrador de leche. Procedemos a introducirla en su lugar para luego conectar nuestro PC y verificar si este era el problema. Revisamos que la memoria RAM quede bien apretadita. Cerramos nuestro computador y procedemos a la conexión del mismo para ver si nos da, nos quita el problema. En estos momentos vamos a conectar los componentes. procedemos a realizar la conexión de la energía y dejamos los otros componentes desconectados para ver si ese era el problema que teníamos. Una vez encendido nuestro computador verificamos que el problema que tenía era de la memoria RAM y ya le realizamos un buen mantenimiento correctivo a nuestro computador para que funcione perfectamente. Muchas gracias. En el cambio del computador el en cual tenemos las correas y los cables de alimentación. en el cual vamos a dar el paso a conectarlo en su respectivo lugar. En el cual vemos el cable de alimentación. Este es el cable principal en el cual alimenta la fuente con la oa. Aquí tenemos las diferentes correas en el cual se conecta. Vamos a conectar la oa con el disco duro. Y con el respectivo cable de alimentación que está bien para que le pase energía al disco duro. Con la siguiente correa vamos a conectar lo que es la oa con la unidad de CD. Y como en este caso tenemos unidad de CD y unidad de DVD vamos a conectar las dos. Aquí vamos a conectar damos el paso para conectarlo en la unidad de DVD. y con la otra que queda pues la conectamos en la unidad de CD. Aquí con el otro cable que nos queda vamos a conectar la oa con la unidad de disque. Ya finalizado el conectar todo pues ya podemos ver que ya están todos los buses y todos los cables conectados. Ya podemos dar el paso para cerrar nuestra CPU. Al realizar este video nos dimos cuenta que el mantenimiento preventivo nos sirve para evitar problemas futuros a nuestros computadores. y el mantenimiento correctivo nos sirve para la redundancia para corregir problemas pequeños que nos pueden afectar todo nuestro equipo de cómputo.